Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, eso y más haré Está bien, vuelve a tu casa, muéstrate contenta por la boda Mañana es miércoles, mañana por la noche, procura dormir sola Es decir, que tu ama no duerme en tu cuarto Toma este frasco y cuando estés acostado, bebe este líquido que privará tus movimientos Dejarás de latir, ningún calor, ningún aliento mostrará que sigues viva Permanecerás 42 horas con un aspecto de muerte fría Ahí después despertarás de un agradable sueño Para cuando esto suceda, yo le habré avisado a Romeo por medio de cartas Que entre de nuevo a la ciudad antes de que seas enterrada en el pantón de los Capuleto Nosotros interrumpiremos Y esa misma noche podrás escapar con Romeo a una ciudad lejana Donde no tendrás ningún temor de mujer Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor a la noche nuestra Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos saldrá